Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Andrade llamado After Run Y nada más empezar nos aparecen aquí estos tres botecitos Vale, podemos marcar el primero por ejemplo Y vamos a ver donde nos lleva Vale, vemos aquí una serie de imágenes cuando hay piedras pintadas Ok, vale, está en español, parece ser Vamos a ver Usted no me puede ver, pero como Bien, puedo ver estables hablando, vale Nada y rápido, ven conmigo Me temo que algo terrible está a punto de pasar Bien Vale, este sea tu nombre en After Run Vamos a introducir nuestro nombre de personaje, podemos dejar ese Vamos a crear nuestro propio, vale Aceptamos Y para adelante, bien Acércate Star El conejo blanco ha caído La oscuridad llegará pronto Debemos llamar a las criaturas antiguas de protección Han sido encerrados en jaulas Y las llaves han sido despirsadas a través del ternan ¿Quién hizo esto? Mano de O Con su ayuda podemos despejar el camino y encontrar las claves que marcarán las criaturas libres Vale Viaje Veamos aquí un madapa Vale Encuentra las almas perdidas, claves, secretas Dulces, prohibidos y muchas otras sorpresas Vale Construir y proteger Vale Vamos a ir al viaje primeramente Vamos, ayúdame a despejar el camino de la oscuridad Vale Simplemente pegándole Y lo sacamos del medio Vale, vamos avanzando Camino limpio Seguimos Seguimos Vale Eso es Vemos que nos va aumentando aquí esto Más uno Subimos a nivel dos Perfecto Energía renovada Nos indican Ahí vemos la estamina Por el momento vamos a seguir tirando para adelante Venga Tire para adelante Camino limpio Y nos sale aquí una movida rara Vamos a ver qué es esto Vale, unas cuantas cartas Vale Flink de nivel uno Que una Vale Aquí Luciana tal 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 Vale Construir Fortalece y construir Acuerdos mortales de cartas raras Vamos a ver Construimos Qué tarjetas más guapas Las que tienes ahí Vale Vamos a añadir uno A su formación Vale Vamos a abarcar este Y la metemos aquí por ejemplo Vale Una gran elección para la primera fila Vale Esta es una buena carta Para la segunda fila Vale Debido a que tiene un alcance mayor Pues vale Excelente No puedo esperar a ver Qué tipo de cubierta Vas a crear Vale Proteger De tener la oscuridad Se apodere a after run Vale Defender a after run De los ejércitos oscuros Del conejo De un solo ojo Vale Vamos allá Si nos vienen a atacar Vale Ahí vemos nuestro team El team enemigo Como vemos Se los cargan a todos En principio Sin problema a ninguno Tenemos Estos que vamos a ver Tenemos todos aquí a nivel 1 En un principio Vale Este es como va a ser visto Por otros Viajeros en after run Colégate con Facebook Para jugar su juego En otros dispositivos Proceder como invitado Vale Puede personalizar su perfil En cualquier momento En el menú de configuración Podemos poner aquí El que prefiramos Vale Vamos a enterar Venga Cargando Se nos ha logreado Con Google Plus Y recompensa diaria Un Silver Queen Reclamamos Vamos a ver Vale Virgo Nígel 1 Magia 190 Protección 183 Mañana Esto Vale Vamos a ir a construir Tenemos que tenemos a un personaje Que todo No, dos Que no tenemos en el equipo Vale Estos son de tres estrellas Está bien el que tenemos Atrás de dos Vamos a ver Tú te vienes por aquí Y tú te vienes Pues por aquí La adición de esta tarjeta Se supondrá Ah vale Estamos al tope Por el momento No podemos poner a ninguno más Vale Tenemos que dejarlo así Vale Perfecto Venimos para atrás Guardar cambios Sí Y vamos a continuar el viaje Venga Tenemos por aquí Que vaya atacando Venga Vale Ahí van atacando Ya directamente ellos No tenemos que hacer nosotros nada Simplemente esperamos A que se los cargue O sí que tenemos que marcar Porque están atacando Sí Tenemos que marcar o no Vamos a ver Si voy a dar Vuelvo a dar a este No atacan a ese Lo he dicho Atacan a quien ellos quieren En principio Pero bueno Si no le damos Ah vale Tenemos aquí la pestañita Para atacar aquí abajo No me había fijado Podemos hablar aquí abajo Con el mismo personaje Van a atacar igualmente Vale Camino claro Venga Y seguimos Clicamos sobre el botoncito De ese que nos hagan aquí abajo Y directamente Al atacar a ellos Vale Perfecto Vale Subimos de nivel Bien Y que sigan atacando Mientras duren la estamina Y puedan con ellos Que vayan tirando todo para adelante Vale Vamos a echar aquí una movida rara Seguimos atacando Y bueno Subimos de nivel También en breve Supongo que podremos poner al Al otro personaje más Nos irán dando más puntos Para meter a más personajes Quiero pensar Vale Y más enemigos Ahí tenemos ya uno fuera Como vemos Caen de un golpe todos Tampoco es O sea Voy allá Quedan ahí esos cuatro Venga Vamos ahí Vale A ver si Va subiendo poco a poco La experiencia Bueno Cuanto más rivales tenemos También más tardamos Eso sí Están todos la misma experiencia Más uno Más uno Más uno Más uno Podrían dar algo más Vemos que la estamina está ahí No hay todavía más enemigos O tenemos aquí Un personaje nivel 30 No me había fijado Este parece que está Nivel 30 Vale Vale Nada Sigo atacando ahí A ver si Un nivel Otra más Sigue dándole ahí Otra más fuera Sube de nivel 4 Vale Vamos a ver si podemos Venirnos por atrás Vale Estamos en Hilarium Nivel 1 Y vamos a construir Vamos que tenemos Ahora ya 48 de 54 Así que en principio ya Este deberíamos de poder ponerlo ahí 49 de 54 Ah vale Eso es lo que nos pide 1 1 1 1 Perfecto Perfecto Farlantes Almas 2 por ahí 8 almas 50 Vale Criaturas Tenemos una Vamos a poner Vamos a poner por aquí atrás Adicionales a tarjetas Para la capacidad de cubierta Vale Costo 9 No es por aquí Con lo cual Por el momento nada Vale Vamos a guardar así Tienda Vamos a ver que tenemos Vale 5 nos piden Tenemos 0 Flashmonkey Todavía 50 O 300 Vale Encontrar raras y poderosas Nuevas tarjetas No vamos a dar aquí la economía Vamos a ver Tenemos aquí pescado Es con dinero real Y dulces También con dinero real 1.500 por tal Vale Regresamos Vamos a ver Colección Sabemos las cartas que tenemos Y proteger Vamos a ver que tenemos por aquí Vale De 3 De 2 Oscure Vale Esto pues nada Vamos a ver Contra este por ejemplo Esto es para combatir Contra otros personajes El proteger Básicamente Viene siendo el PvP Vale Ahí vemos los enemigos Ya vemos que la primera ronda Más o menos tiene la vida Que nosotros Que nosotros Ya nos han cargado 1 a 1 Venga Otro más fuera Y hemos grabado En principio Vale Mejora tus tarjetas Para hacerlos más fuertes En la batalla Subir de nivel Vale Por ejemplo Vamos a ver Si estamos aquí Ahí se ha no Actualizar Bueno Por qué no Nivel 20 42 Subir de nivel Ahí va Y la subir de nivel Al tirón Vale Más 19 La he puesto ya Nivel 20 Interesante Vale Vamos a ver Si podemos hacer Lo mismo Con los demás Al principio Esto es mejor Vale Actualización Vamos aquí A subir de nivel Y a ver hasta dónde llega Hasta nivel 16 17 Vale Hasta ahí ha llegado Vale Vamos para atrás Y dale otra vez A ver si deja subirlo Nivel Vale Tiene un porrón de niveles Hasta nivel 40 Subir de nivel Nos costaría Vemos aquí Tal No tenemos tanto Nos quedan 66 Vale Ya lo hemos consumido Todo Pero bueno Ya sabemos por lo menos Cómo se mejoraban Ya los personajes Ahora lo que nos quedaría Sería continuar en viaje Vamos a ir por aquí Y los tocaría aquí Básicamente Y que vayan aquí Arreando Ahí fue donde Lo dejamos antes Y también a ver si Subimos un nivel C2 Para poner a la criatura Aquí A ver qué sale Aquí vemos los 8 notas Estos Tampoco tengo yo Muy claro cuál es Su finalidad Silver Es eso Venga Y ahí vemos la tal Que es para Esto es la experiencia Para subir a los personajes Cuando nos van dando Según vamos que a pánico Vemos que nos quede mucha Con lo cual hay que Matar a bastantes Y la experiencia también De subir de nivel Vemos que Cada vez más lento Cada vez le cuesta más Pero bueno Tocaría seguir por aquí Mandándole Voy a crear aquí una macro Para que esté todo el rato Clickeando aquí Con el botón Clickeando este No sé si Igual directamente Dejándolo presionado Si lo dejamos marcado No hace lo mismo Hay que Habría que crear una macro Que calcar aquí todo el tiempo Cada X tiempo Cada 10-15 segundos Que clicar aquí Para hacerlo ya automáticamente Si no se hace un poco pesado esto Vale Yo creo que A ver si sube Pensaba dejarlo ya Pero bueno Vamos a esperar A ver si sube A un nivel Z Y una vez que sube A un nivel Z A ver si puedo poner ya A la criatura Y la vemos Vale A ver si consigo hacer eso Y queda ahí Bien También vemos la estamina Que está volando Nos ha encapado a uno Increíble A otro A ver si creo que me lo espera Vale Estoy ya enturrando Camino claro Y vuelve otra vez Vale Perfecto Lo que no tengo yo Muy claro Para que se ve Con estos 8 inútiles Pegan también Pero bueno Un poco raritos Y en breve Ya va a subir de nivel Vale 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 Ahí lo tenemos Nivel 5 Perfecto Restaurar la estamina Y vamos a salir de aquí Vale Vamos a ver si Venimos a Bueno La tienda No sé que nos marcan 0 de tal 5 Podemos abrir aquí Un silver queen A ver que nos dan Vale Y nos da aquí una person Tal de Una de 4 Vale Taurus Nivel 1 Magia 253 Producción 203 Vale 3 estrellas Vale El resto por el momento Nada Vamos para atrás Vamos a A ver Construcción 57 He pedido a ver la criatura Pero esta nos pide 9 En principio ¿Cuál tendríamos que quitar? Vamos Quitamos esto Vale Me entrego para atrás Esto lo sacamos Y tenemos aquí Todavía no me da Vale Vamos a ver si quitamos Esta de aquí Tenemos ya Los 9 Vale Pues poma la criatura Por aquí Y vamos a ver Que hace la criatura Ahora si Venimos para atrás ¿Encuadrar cambios? Si Simplemente lo único Que quiero hacer Es comprobar La función De la criatura Venimos ahora A viaje Y venimos a atacar Por aquí Venga Vamos allá Venga atacando La criatura Por el momento Nos ha movido Nos ha inmutado A ver si os queda alguna pasiva O algo Si se ve ahí Hacer nada tal Ahí pegó Vale La criatura También pega Vale Pues nada más En principio Se quedaría la cosa Ahí Nos vemos Chaval Chaval Gracias.